El número de nacimientos está alrededor de 750.000 nacimientos por año, de los cuales 450.000 corresponden al sector público y el resto al sector de obras sociales, prepagos o privados. Las cesáreas constituyen desde ya un problema de salud pública, porque sabemos que las cesáreas constituyen un método de resolución del parto cuando hay complicaciones y que realmente es lo que ha hecho en el mundo disminuir la mortalidad materna y también la neonatal. Pero sabemos que el promedio de estas intervenciones, según la Organización Mundial de la Salud, está alrededor de un 15%, aunque ahora se tiende a decir que está entre un 15 y un 20%, dado que las indicaciones quizás han ido en aumento. Pero en nuestro país estamos, según nuestros datos, a nivel nacional, datos del sistema informático perinatal que registra todos los eventos perinatales en el país, analizados más de 200.000 partos del sector público, estamos con una media del 29%. Y en el 2005, que tenemos también un registro de alrededor de 140.000 partos, estamos alrededor del 23%. Hay algunos estudios publicados que muestran que las cifras en el sector privado duplican a la del sector público. Probablemente ya a partir de este año tengamos datos del sector privado, dado que a través de un convenio con la COSPRA, que es la Confederación de Bras Sociales Provinciales, se trata de instalar el sistema informático perinatal en clínicas y sanatorios, lo cual nos va a permitir tener un registro más certero de este dato que estoy dando, que prácticamente duplica las cifras del sector público. Nosotros propiciamos el acompañamiento familiar, porque sabemos también que esto constituye un hecho fundamental para el desarrollo del parto normal. El hecho de que cuando las obstétricas no forman parte del equipo de salud, a veces los profesionales, desde ya que hay indicaciones precisas, pero a veces el hecho de que, bueno, apuros, necesidad de terminar el parto, inducciones aceleradas, bueno, hacen de que aparezca una indicación necesaria que quizás no debió haber sido, digo, hubiera podido haber sido un parto normal. Creo que finalmente es el trabajo en equipo el que va a hacer que finalmente pueda favorecerse el parto normal. Yo voy a insistir en el tema de las obstétricas. Estamos promoviendo la ley de obstétricas porque las obstétricas actualmente, desde el punto de vista legal, están bajo las paraguas, digamos, de los profesionales médicos. Entonces vamos por una ley de obstétricas donde se reconezcan las incumbencias de las obstétricas, o sea que puedan trabajar de forma autónoma dentro de las incumbencias que le corresponden por su profesión, que es la atención del embarazo normal, todo lo que es el trabajo en consejería, en salud sexual y reproductiva, y el manejo del parto normal y del puerperio y aún del recién nacido normal. ¡Gracias!